Música Un detalle muy interesante de Laponia. Los lapones tienen una tradición de hacer estos tipos de tazas de manera que se llaman kuksa. En la kuksa se puede servir también una crema de setas que está delicioso. Otra cosa que no puedes olvidar es el pan de centeno integral, siempre servido en la cocina de Lapona, con mantequilla salada. Riquísimo.